Ahí estamos con el tremendo Omar, echándole ganas, eh, nomás que baja mucho la guardia el vato, eh, es un chavo que está empezando ahorita aquí en el boxeo, está empezando su carrera y lo está echando bastante ganas. Vamos, 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 arremándelo, arremándelo, güey, uno, dos, cinco, ya, fuerte, 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 No dejen de moverte Arriba Si ya estás allá adentro ¡Arriba! ¡Fuerte, güey! ¡Fuerte! ¡Síguelo! Hay que durar esta pelea Mi banda, miren nomás, le echa ganas El tremendo mar, es todo Echándole muchas ganas Pues miren nomás Es todo, echándole bastantes ganas Ahí está el tremendo mar, echándole ganas Miren nomás, va a empezar ahorita a pelear Y va a empezar a echarle ganas el tremendo Echándole ganas mi mar Ahí está el profe Rubén Echándole también, con los chavos Miren nomás Echándole ganas, Coray, suscríbase Denle like, compartan Compartan los videos Órale pues Pues ahí también empezó esta pelea Miren estos chavos Que le están echando bastantes ganas Aquí en el centro comunitario de aquí de Puerto Anapa Echándole ganas Ahí lo reciben Chivito, el tremendo No te vienes 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 Bien, bien 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 Igual Vivo, vivo, voy. Vivo, le dan a su entrenador, güey. No estás tirando fuerte, ¿vale? Eso. Uno, uno, dos. La derecha adelante. Bien, volado a la derecha. Quiero volado a la derecha, güey. La otra volado a la derecha. Nomás tiene el pie. Ve a tu izquierda. Muy bien. Mira, voy. Eso, chiva, chiva. Tira, tira, tira. Arriba, luego arriba. Arriba, se falta arriba. Míbelo, míbelo y gánchalo. Bajo a la derecha, mire, mire. Bien. Bien, 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 bien. Todo, todo, todo. Lateral, lateral, lateral. Ahí quedó, mi cliente. Miren nomás, el tremendo mar echándole ganas. Miren nomás, mi banda. Pues ahí andan echándole ganas los chavos. Saludos para toda la bandita. Vamos a llevar estos chavos a que le echen ganas. Y ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Dale, 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 dale café, dale café. Tiene las manos, Diego. Bajo, 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 también. Respira. Piensa, piensa, piensa. Sigue llaveando. Volado de derecha, no recto. Volado, güey. Así. Búscalo. Distrae, distrae a la derecha. Sigue llaveando y búscalo al lado de derecha. Tiene que entrar. Sigue llaveando y búscalo al lado de derecha, güey. Pero prepáralo. No te avientes. Estira las manos, güey. Vamos, vamos, vamos. No van a estar al recto, ya te está esperando, güey. Métate, púscalo al volado. Viense, viense, viense. Abajo, más. Viense. Ve las manos. Sigue, sigue. Viene hecho, viene hecho. Así, güey. Volado y búscalo. Súltala. Está esperando al dos, güey. Está esperando al dos, güey. Así, bájalo al volado y upper. Tú de izquierda. Volado y upper, güey. Ahí quedó mi compa. Miren nomás el tremendo mar. Echándole ganas. Es todo, mi compa Omar. Echándole ganas, mijo. Bueno, mi compa Omar. Echándole. Miren nomás. Estamos aquí echándole ganas, mi banda. Con toda la bandita. Con todos los chavos. De aquí de Anapra. Esto. Eso, eso. Cámbiala por upper. Cámbiala, güey. Cámbiala. No nos vas a desatar. Cancho. No desatilladea. No desatilladea. No desatilladea. No brinques tanto. No brinques tanto. No canso. Cuidado, güey. Aquí vamos. Sigue, 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 sigue. Último, vamos. Eso. Último, güey. Último, güey. Ya le hice, ya le hice. Tráiganlo, que lo tire. Ahí traí. Viento. Beleza. Échale, échale, échale. Vamos. Atácalo ya. Atácalo. Abajo, ¿qué pasa con el físico? Allí andan los chavos. Así que ya saben, mi banda. Si quieren más peleas de estas, dígame. Póngale ahí los comentarios. Si quieren más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, tira! ¡Tira, tira, tira! Métele primera y segunda y tercera. ¡Bien, güey! ¡Ya tiran! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Es todo, mi hijo Omar! ¡Uh! ¡Ahí está, Lucha, José! ¡Miren, más, eh! Vamos a grabar a la Dinamita Estrada. ¿Sí le ganan, hija? Ahorita, si hay una pelea con usted, pues, ya no le ganas, eh. Ahí está. ¡Voltíse para acá! ¡No! ¡No sea vergonzosa! ¡Capache, sube! A ver, mijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te dicen? Ahí está el morfito, eh, echándole ganas, mijate. Vamos a echarle ganas, pues, mijate. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga, bien! ¡Cristian! ¿Vas a decir tu nombre, eh? ¿Cómo te dicen, eh? Aquí. Espérate, ahí va. ¡Ey, ven! Yo te digo, una, dos, tres. ¡Ven! Pache, mire nomás, echándole ganas, eh. El morfito. Es el apachito, el apachito de Juárez. Este es el apachito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es un machetazo. Me hago con la guadaña, la malte. ¡Vamos! ¡Tira, pache, tira! ¡No te asomillas, apache! ¡Ya! Lo que vamos a hacer es la... Profe ya se les abrochó la cinta Aguante Tiempo No bajes la guardia Mírele Ahí te quedó Estos chavos en chambule gana Se No 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Pache! 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 No te esperes Omar, tírales tú primero Eso No camines recibiendo, no camines recibiendo, si vas a abrazarlo caminas con la casa Pues ahí quedó mi gente, miren nomás, echándole ganas a estos chavos de aquí, del box Pues ahí está la gente de Rivera, miren mi banda, echándole ganas, pura gente de Rivera Van a salir aquí en YouTube, canales Van a esparrear dos chavos de allá de Rivera, de Bravo, echándole ganas, vamos a echarle ganas Suscríbanse, denle like, compartan, compartan los videos, díganle por ahí a toda la banda que Shadow One Two Three Y ya se vea bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!